No puedo ya regresar, mentiras dije hasta el final Y sin crimen para juzgar, ninguna excusa me puede ayudar Tampoco hoy se ve bien, ya mis engaños van a ceder Y me pierdo cada vez más, me pudro y ya no sé cuándo acabará Acércate a mí, ven Pronto hoy lo escondí Meide, piense que yo estoy aquí, no tienes que abrazarme para ser feliz Hey Meide, piense que yo estoy acá, te ruego que te burles solo y nada más Say, wow, 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 no soy nada más que un fantasma ya Say, wow, 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 y mentiras arma mi casca Hey Y por dentro pienso que no, extrañamente digo que sí Si engaño hasta el final, habrá inocencia para rescatar Cobarde, tengo que actuar, si beso entonces no hay nada mal Y entonces dejo de hablar, cavar mi tumba parece fatal Y ya no puedo más Cris Cris Me victimizaré Meide, vamos a castigarme, honestamente creo que voy a estar bien Hey Meide, vamos a apersonarte, fue yo quien eligió este destino cruel Say, wow, 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 solo hice nadie a mi alrededor Say, wow, 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 el vacío pronto me consumió Hey Siempre quise lo que nunca tuve en mí Vine cara a cara con un nuevo yo Y aunque pude ver lo que pasó Ya no, ya no, ya todo se acabó Aunque tenga poco lleno de tu amor Pues para mi egoísmo ya lo es salvación Realmente puedes ver lo que hay detrás De mi cara, en realidad Meide, piensa que yo estoy aquí No tienes que abrazarme para ser feliz Hey Meide, piensa que yo estoy acá Te ruego que te burles solo una vez más Meide, vamos a castigarme, honestamente creo que voy a estar bien Hey Meide, vamos a apersonarte Eres fue yo quien eligió este destino cruel Meide, vamos y expóndeme al mundo porque pronto me iré de él Hey Meide, vamos baila junto a mí No digas que no ves que nunca estuve ayer Hey Meide, vamos a hablar sin ti No soy nada más que un fantasma ya Hey Meide, vamos a hablar sin ti Y mi vida su arma me castará Hey Meide, vamos a hablar sin ti Solo así nadie me arreglará Hey Meide, vamos a hablar sin ti No puedo ya regresar Mentiras dije hasta el final Es sin crimen para juzgar Ninguna excusa me puede ayudar